una ciudad medieval bajo asedio en la que un grupo de civiles es lo único que mantiene en pie las murallas levanta tu campamento crea suministros saquea la ciudad abastece a las últimas tropas que retienen a los invasores sube vivencia estrategia y gestión de recursos es lo que hay que hacer en este juego ahí lo tenemos a un buen precio ahora mismo tan descuento aprovecharlo acaba de salir de leer y haces creo hace poquito no creo que no 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 es que yo lo tenía de antes y no sé por qué pero bueno conclusión 18 de mayo ha salido aquí el lanzamiento de puta madre y ni ser le hace ni nada me parece que no es completo no sé si antes estaba ya o que estoy dudando la cuestión es que está bien acabadito ahora vamos a verlo no mi estilo pero vamos a verlo y hola peña que tal somos peligrosos si estamos en si es survival gloria victis vamos a empezarlo o comernos el tutorial no el primer contacto ahí y ahí estamos nueva campaña voy historia saqueado en básicos historia inicio rápido exploración que esto estará para después desafíos saqueador defensa supervivencia personalizados bueno modo de historia cargándose al pasar la primera semana del asedio se puede ya enfrentarte a los desafíos y a la nueva partida plus cinemática chula parece está este hombre está bastante jodido me parece no vea vaya máscara tú pues no no va a llegar a ningún sitio no la encima y girando encima y el asedio o sea que vienen todos pacátete que vienen todos pacás estos días de verano año 1205 reino de midland guau lucharon con valor pero los ismirianos eran demasiados llegaron a la plaza mayor prendieron fuego al centro de la ciudad lo único que pudimos es enviar un mensaje para pedir ayuda mientras se centraban en proteger a los ciudadanos que huían los trabajadores que ponían a salvo los suministros porque me hacéis elegir no pero a a ver a los trabajadores tío y los suministros el futuro del castillo dependía de las provisiones de alimentos y tal los suministros adicionales suficientes cuidado esto de tener que elegir no mataron a todo el mundo las cosas no podían ir a peor pero entonces avistamos una figura monstruosa los barracones fueron destruidos una figura monstruosa al frente es aquí aquí la historia la creas tú si eliges otra cosa será diferente esto mola al frente de los cargaldianos estaba un infante campeón sin nombre nos refugiamos en la fortaleza el castillo el castillo era el único lugar libre el bastión debe resistir muy bien hemos elegido un par de cosas pero la historia pues no cambiará demasiado no te damos la bienvenida hay como molaría la voz en español que me lo vaya contando todo para no tener que leer yo o que hablarlo yo con el botón derecho movemos al personaje en serio pues no lo veo yo con el botón izquierdo el derecho habla con el hombre junto al muro arriba a la izquierda sale lo que tenemos que hacer y yo no sé en qué lado ponerme para no tapar nada tapo algo en todos los lados pues me quito adiós ahora así veis el juego y no a mi careto habla con el hombre a ver colega tenemos el zoom nos movemos bien como le doy a hablar con el hombre al icono reconoces al hombre que está ante ti y es Bertram un carpintero un alivio que haya sobrevivido examínalo ha perdido a su familia le voy a dar una comida de hacer una comida no está a ver aquí no se ve tan mal pero el hombre está está mal necesitamos una hoguera para cocinar y darle comida what the hell y como hago ahora esto prepara comida caliente para Bertram busca los materiales necesarios para un tocón con caballete que es esto wow esto es lo que tiene de survival también aquí hay algo recoger recursos que paranoia es claro si tutorial objetos están en la ventana central aquí tenemos fibras y madera dámelo todo aquí hay más cosas aquí para fabricar ya directamente almacén venda medicina si me lo marcas porque quiere ir construy un tocón ya 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 podemos construirlo construir tocón caballete tal lo estoy viendo muy a saco demasiado a saco pero es esto construir ya podemos what the hell lo voy a poner al lado no tan al lado no podemos por qué por qué no puedo no puedo bueno pongámoslo aquí construy un tocón caballete ahí lo va a construir aquí movemos el a w asd mover la pantalla q y e girar así zoom ratón típicos controles de juegos de estrategia o de gestión si de cámaras así desde arriba adiós que me ha ido a tomar por culo no sé por qué muy bien construido ahora le damos aquí y una hoguera ingredientes lo tengo crear no 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 a ver esto es me lo están explicando ahora sí crear empezar a arder o qué corta areña cuidado no me han dicho esto entonces busca comida cruda aquí dentro recoger recursos porque me dicen lo que voy haciendo arriba de izquierda si no escombro coger todo construye una hoguera usando el almacén como vamos al almacén y construimos una hoguera que está aquí la segunda cosa que hay construir una hoguera que la voy a poner es es para qué es eso el toscol te la pongo al lado para quemarte los huevecillos la pone aquí ahora ya viene ardiendo y todo ella muy bien bueno ahí va a construirla pero ya viene ardiendo ya prepara la comida en la hoguera tengo comida yo ya recetas crear vianda sale ingredientes porque pone vianda todo el rato bueno creo esto lo único que puedo prepara comida en la hoguera se está quemando la cara Paquito vuelve con Bertram ya he hecho la comida tío vianda fresco ven ven a comer sigue exactamente en el mismo sitio temblando apretando la muñeca contra el pecho mirada ausente darle de comer venga come bocado a bocado lo más probable ahora tendrá que dormir se podría recuperar más rápido si tuviese una cama quien es el hombre que está junto a la puerta que lleva el bastión vamos a trabajar fin habla con el soldado que está al lado de la puerta ahí bueno hombre si te dicen que hacer así todo el rato está bien porque si no es cuando te puedes volver loco ah no seguro que más adelante no te dicen nada de lo que hay que hacer el soldado que tiene está cubierto de sangre cansancio en su mirada es Galvik ha pedido a tías y sobrinas hay que reabastecerse hay un grupo de soldados buscando recursos por la ciudad pero no han vuelto aún que quieres que haga yo flechas muchas flechas muchas flechas anochece saquear la ciudad enviar personaje fuera como dices a saquear la ciudad tutorial preparativos para saquear cuidado no me entero de nada hay que leerse las cosas con atención y yo no no presto mucha intención camino elegido pues ya está inicia saqueo que más si lo fuera a continuar mucho sí pero no son juegos que yo me los pase ¿no? entonces quizá por eso no ponga atención aunque a veces me cuesta en todos ya se ha entrado en la ciudad despojada bajo el castillo eh porque soy yo no, no, no me he metido era yo el que iba a saquear pensaba que estaba enviando a otro por un momento ¿y ahora qué tío? aquí, aquí no llego allí no, eso eso dice él no sé cómo llegar ahí no, yo tampoco vale, vamos a ver y salía el estado de ánimo como triste ¿sabes? aquí no puedo mover el mapa tío a mano el WSD no funciona ¿a qué cojones le he dado yo para ir a saquear? vale, no no puedes mover el mapa hay que ir andando como no lo conoces por allá arriba no hay nada solo puedes irlo moviendo venga, aquí sí que puedo coger como me encuentre enemigo chaval allí hay una admiración pues está guapo el rollo eh escombros dame todo hay carne en los escombros hay carne hay un tío ahorcao tío no puedo mover el zoom ni nada el WSD y el zoom no funciona solo a los laterales vale dámelo todo está guapo esto de misiones para saquear así diferente ¿esto qué es? interactuar ¿has encontrado el taller de arcos? ah, mira aquí las flechas los ismirianos ya han pasado por aquí así os ha quedado quemado he venido a buscar flechas tío pero qué no encuentro flechas sí aquí sí hay flechas están atrapadas bajo la viga consigue sacarlas se derrumba una viga sobre mí y me aplasta vamos bien alguien ha bajado el cuerpo una anciana a ver estas decisiones habrá que alguien ha bajado el cuerpo del artesano de arcos una anciana está inclinada sobre él a la sombra del árbol llora agotada deduce si es su madre allá intenta moverlo pero se corta con el hacha joder ayudarla me da una bolsa fin me ha dado pues me ha dado manojo de flechas y enseres muy bien no puedo mover todavía el zoom ni nada seguimos aquí hay más cosas para mí vamos a acabar de saquear todo lo que vea derecha luego a izquierda coger todo por aquí más joder ya hay más y para izquierda había más todo lleva la flecha al castillo acabaremos de saquear no digo yo aquí abajo del personaje me sale tristeza que tiene herida leve porque se me ha caído algo encima al puño sale como estados tío es como un survival mezclado congestión y tal es muy guay al mapa la mochila está chulo ue chaval que dices esto ya como eeeh wow esto es una locura es aquí hay un montón de cosas estoy ahí no te lo acabas no creo no estoy en una zona no no en todo el mapa ese no creo no a ver por aquí puedes ir corriendo eeeh uu pues si que puedes ir por todo el mapa es una locura esto habrá que dejar ropa más veces o que o me lleno la mochila claro creo que ya mismo está llena la mochila como que ya está llena ves entonces ya nos podemos ir ahora me voy por aquí volver al castillo si vale te llena la mochila del saqueo y vuelves eso se ha stackeado no porque me ha dejado cogerlo se ha puesto encima de otra cosa y esto que está una antorcha para quemar cadáveres wow cosas que se stackean bueno vale da igual volvemos al castillo con las flechas vámonos vamos a hacer los vídeos de 20 minutos he dicho no llegamos a media hora que son cortos que queréis más me lo decí lo sigo que no pues no porque no me da tiempo a jugar todo lo que está en mano y quiero jugar todo lo que está en mi mano tutorial volver al castillo a medida lo he leído mal seguro que quieres volver si se entiende fácil aunque sea porque estos juegos no suelen ser fáciles se entiende fácil de momento no ha habido sobresaltos nuevo día partida guardada aquí ya podemos moverlo todo y vamos a ver al bertram y las flechas al bastión luego y yo no duermo ¿no? bertram se siente mucho mejor el tiempo curará sus heridas es carpintero que se ha recuperado y está listo para volver a unirse a la lucha hombre carpintero debería de ir arreglando las casas o algo hay que encontrar agua limpia repararlo el pozo reparar el pozo porque no lo hace él ¿no? o sea se envía flecha despeja los escombros que bloquean el pozo despeja los escombros que bloquean el gallinero yo puedo mover a los dos personajes bien las flechas tío envía flechas a la bastión aquí recursos no me ha quedado claro lo de enviar flechas a la bastión como no me lo digan más claro no recursos por aquí también puedes cambiar de personaje muy bien recursos y yo vacío wow aquí está ordenado todo bien resumen económico cuidado bueno despejar los escombros del gallinero claro son escombros esto era esto mismo interactuar con el pozo no ha servido de nada vaya hombre al mercado de la ciudad por la noche para agua potable por la noche pero de mientras hay que hacer más cosas a ver vamos a mover a Beltrán para que él saque por aquí es un gameplay esto esto que es tenemos un nuevo personaje en el castillo pues Beltrán no claro tío o que coger todo vale Beltrán ven aquí fortaleza porque no lo sé pero tú ves ahí dentro dormir y recuperarse construye construye una cama en la fortaleza es lo que está haciendo muy veneno fortaleza construye la cama coño Flynn está herido usa una venda improvisada y deja que pase la noche en una cama Flynn Flynn ah que soy yo tío trabajador Flynn vale Flynn ven dormir en la cama claro tío que no ha dormido en todo el día entonces le doy aquí y le doy no 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 ya está bien de construir camas loco hemos hecho dos dos camas bueno no está mal para que duerman dos personas ¿no? dormir Flynn muy bien ahí lo dejamos ¿no? está durmiendo que yo lo he dejado dormir que descansando si si dale tiempo ¿no? dale tiempo muy bien Bertran ¿dónde está el gallinero Bertran? aquí vamos a desbloquear el gallinero sí ahí está la gallina de momento va bien porque te lo van contando todo si no no sería tan bien coger todo avanza hasta la noche no no de momento aquí hay faena enviar las fechas las flechas salvación es lo que no veo dónde está gallinero busca agua en la ciudad Flynn está herido está durmiendo bien coger todo huevos muy bien ya está ¿no? tienes que atender a los animales si queréis leer esto lo podéis dar al pause leerlo mejor que yo muy bien coloca comida en los espacios de la izquierda what the hell no tengo forraje comida podrida le voy a dar comida podrida verás tú que va a salir ahí muy nutritivo para los animales forraje verduras y hierbas vale a los animales hay que darles de comer mucha verdura mucha ya está no tengo nada más alimentar a ellos que bueno muy guapo tete cerditos pocilga uy ahora a los cerdos le doy huevo y poco más hostia cuidado eh la comida para los animales que no es que así pues ya está envía flechas albas ya es de noche se me ha pasado el día volando tío que dices ya es de noche tete pues flint todavía no sé y lo de enviar la flecha albas tío colega que es para la pelea como se hace que si anochecido y que ala ya está saquear la ciudad dormir en el suelo dormir en la cama saquear la ciudad a ver tram va a ir ahora vale uno va afuera y otro ahí el mercado el basurero el mercado el mercado voy por aquí y tengo que bajar hacia la izquierda a ver si ahí hay agua era por el mercado por la noche mandillo y aquí como veo yo el mapa si claro que lo veo estoy aquí esto es el mercado pero si aquí no hay nada what escombros aquí abajo no sé no me queda muy claro la zona supongo que es por aquí a la izquierda busca agua potable 10 oh dios y esto te voy a quemar no te quemas no 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 te quemas mira agua potable que bien a la primera pero no donde vas para atrás pues esto es la cosa tete vegetales claro que si dámelo todo interactuar por aquí esta puerta llevaba llevaba antes pero fue destruida completamente bloqueado por escombros están aplastados bloqueados por las vigas del techo que no podemos ir me falta más agua necesitas una pala para esto puedes ir ahí no sé cómo llegar ahí bueno pues ahí está lo avanzaremos lo avanzaremos no no sé no eh me ha gustado me ha gustado es diferente de momento no me he empanado del todo agua potable 7 de 10 falta más agua pero me va a costar de encontrar más agua seguro eso es lo que va a pasar ahí hay fuego yo no puedo apagar esto ay mira había agua se tiras toda la noche saqueando y todo el día currando y ya está es lo que hay que hacer después de la guerra esta guerra no un ataque no llega a ser guerra nosotros nos han dado para el pelo cuidado aquí tiene que haber algo si no sale agua macho no estoy tapando la cara de Bertram ahí pero uy cuando de todo hay menos agua saquear construir algo más habrá que hacer luego habrá alguna pelea seguro que habrá alguna pelea una pala una pala oh coge mierda hay que tirar algo y esto tío armadura ligera porque no la usas no la puedes usar no voy a tirar algo comida no vegetales tampoco en seres eso en piedra yo que sé es que quiero la pala porque al tener la pala ahora la puedo usar no tete para que ir a la pala para que ir a que me hacía falta la pala ya está ya estamos en la mierda la pala la pala la pala la pala para que ir a la pala era por aquí no aquí despejar camino con la pala recoge objeto útil para los soldados lleva el agua portable al cacillo potable bastión tío el bastión que está al lado de la puerta no será patrulla hostia si que hay enemigos veis donde hay enemigo me van a ver y me van a dar al pelo es que me falta agua o no ah ya tengo el agua vale vámonos porque hay enemigos y todo vámonos a ver si no nos ven que nos dejen recuperarnos bueno parece que el enemigo no está aquí oh si no cuervo eso no es un cuervo ahí raro déjame que me vaya el asalto enemigo va a comenzar y comenzar día nuevo link que está durmiendo aún o que claro estáis despiertos ya muy bien bastión coño bastión donde está tutorial el bastión el bastión es todo amigo enviar al bastión coño las flechas tienes que ponerlo aquí flechas enviar al bastión enviar envía flechas al bastión no lo acabo de hacer lo acabo de hacer de té estar empanado lo estamos haciendo hecho todo perfecto ya no hay nada que hacer no tenemos comida ahí va la hostia bueno pues ahí está y ya se va el tutorial se va no se va yendo está guapo diferente hasta aquí el día de hoy darle al like y suscribiros al canal ahí para no perdernos de vista allá comentar lo que sea ahí abajo y compartirlo hasta el infinito como que asedio que vienen o que que dice link rebuscar que está pasando que se pone esto en rojo odio que nos atacan este tan tranquilo ah pasa nada necesitamos más madera joder que nos atacan nos van a matar a los animales más de puta ves rápido ¿no? va to lento tú la batalla continúa bastión 35 35 ordena todos los personajes que se escondan de los proyectiles enemigos esconder sus ¿y quién ataca tío? no no controlamos a los soldados que están atacando y tal bueno próximamente más adiós pues